Bien, chiquillo. Continuamos entonces con la guía de ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 2. Dice acá hay que generar un DFD que permita el ingreso de n sueldos. Aquí vamos a tener que preguntarle al usuario cuántos sueldos quiere ingresar. Si uno, dos, tres, cuatro, los que desea ingresar. E imprima los siguientes resultados. La suma de todos los sueldos. La suma de sueldos mayor o iguales a 500.000. La suma de los valores de los sueldos. Y lo mismo con los sueldos menores a 500.000. La suma de los valores de los sueldos. ¿Ya? Entonces la lógica está un poquito distinta en términos de operación con las variables respecto a lo que vimos en el ejercicio 1. Entonces lo más probable es que acá vamos a tener que utilizar el concepto de un acumulador. Porque en el fondo es para ir sumando las cantidades. No para ir registrando como la, a diferencia del contador, que el contador te cuenta la cantidad de repeticiones. Un acumulador te va sumando datos ingresados, por ejemplo. Entonces veamos la estructura del diagrama. Acá tenemos el diagrama. Vamos a declarar variables primero y va a ser un contador que nos va a permitir mantener el control de flujo del ciclo mientras. N va a ser una variable donde vamos a ingresar la cantidad de sueldos que queremos digitar en el programa. SUE va a ser la variable donde vamos a registrar el sueldo. Entonces esta la estamos declarando a cero, la estamos inicializando. S-TOT va a ser el sueldo total que tenemos que calcular, la suma de todos los sueldos. S-MAY va a ser la suma de los sueldos mayores a 500.000 y S-MEN va a ser la suma de los sueldos menores a 500.000. Partimos del algoritmo preguntando al usuario cuántos sueldos desea ingresar y obviamente vamos a registrar acá, ¿no es cierto?, la entrada en la variable N, ¿ya? Para saber cuántos sueldos desea ingresar. Entonces nuestro ciclo mientras se va a ejecutar mientras I sea menor que N. Recuerden que I va a ser el contador como de repeticiones del ciclo y N sería la cantidad de veces o la cantidad de sueldos que yo deseo ingresar. Entonces obviamente mientras I sea menor que N, ¿ya? Por lo tanto si yo pongo que quiero ingresar 4 sueldos, I va a ser menor que N, o sea decir I menor que 4. Porque N vale 4, si es que yo le pongo 4 en la ejecución del programa obviamente, ¿ya? Entonces siguiendo como con la estructura del ciclo, mientras el ciclo se ejecute lo primero que va a mostrar es un mensaje digite el sueldo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un mensajito preparado al usuario acá para que vea qué correlativo al sueldo está ingresando. Si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no sé. Dependiendo de lo que hayamos colocado, ¿no es cierto?, acá al principio. Y vamos a guardar, ¿no es cierto?, el sueldo en la variable SUE. Entonces después vamos a poner un condicional para evaluar si es mayor o igual que 500.000. Si eso es verdadero, lo que va a hacer es lo siguiente. La suma de los sueldos mayores va a ser igual a la suma, al valor anterior de la suma de los sueldos mayores más el sueldo actual. Entonces lo que estamos mirando acá es un A acumulador. Por el otro lado, por falso, si obviamente es menor que 500.000, tenemos que SMEN, que es la suma de los sueldos menores de 500.000, va a ser igual al valor anterior o al valor actual que tiene SMEN, más el sueldo ingresado. Entonces ahí se van a ir acumulando las sumas y se van a ir sumando todos los sueldos que el usuario ingrese, dependiendo si son mayores que 500.000 o menores que 500.000. Salimos del condicional e incrementamos el contador de ciclo en 1 para volver al principio de la ejecución y volver a repetir esto tantas veces como sea necesario. Acá cuando estamos por la salida del falso, es decir, cuando en el diagrama, en la parte del ciclo mientras, cuando se acaba el ciclo mientras y salimos por la parte falso, seguimos con la ejecución del programa, vamos a poner acá un borrar pantalla y vamos a calcular la suma total de los sueldos. Perdón. Para eso, vamos a ocupar la variable stot y stot va a ser la suma de los sueldos mayores y los sueldos menores. Suma total de sueldos la vamos a desplegar acá, eso debería estar en la variable stot. Suma de sueldos mayores de 500.000, vamos a mostrar lo que tiene guardado la variable smay. Y la suma de sueldos mayores de 500.000, que estaría en la variable smay. Podemos hacer acá el paso a paso para poder ir mirando la ejecución. Entonces vamos a ver cómo ocurre, ¿cierto? Vamos a con la declaración de las variables inicialmente, ¿verdad? Después nos va a preguntar cuántos sueldos deseamos ingresar. Voy a dar un poquito esta ventana aquí. Vamos a poner tres sueldos nomás para efectos de demostración. Vamos a pedir que primero digite el sueldo, el primer sueldo. A ese sueldo le vamos a poner 600.000 para que salga por el lado verdadero. Y por lo tanto se va a acumular ahí un valor de sueldo. Luego incrementamos el contador y pedimos el siguiente sueldo. Acá le vamos a poner 300.000 para que salga por el lado falso. Entonces, por lo tanto, incrementa el valor del acumulador SMEN con el sueldo que acabamos de ingresar. Y vamos a pedir el tercer sueldo y a este le vamos a poner 600.000. Y va a salir por el lado verdadero y ahí se va a cerrar el ciclo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos ingresado, la suma de los sueldos mayores a 500.000 debería dar 1.200.000. Y la suma de los sueldos menores a 500.000 debería dar 300.000, ¿verdad? Y el total debería ser 1.500.000. Veamos si eso es cierto. Entonces, ahí se cierra el ciclo mientras. Vamos a ahorrar pantalla. Calcule la suma total. La suma total es 1.500.000. Los sueldos mayores a 500.000 son 1.200.000. Y la suma de sueldos menores a 500.000 son 300.000. Por lo tanto, ahí está correcta la ejecución del algoritmo.